Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Llegó el momento de hablar con nuestro dentista de cabecera, porque se ha dado cuenta que hay mujeres embarazadas que de pronto empiezan a quedarse chimuelas. O sea, no solamente dan a luz a un niño, sino toda una dentadura, o los dientes se desgastan o se manchan, o no se caen pero quedan súper flojos. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo podemos prevenirlo? Hoy nos acompaña Samuel Thatcher Levy, que es cirujano dentista. Y bueno, tiene otras cosas, también es escritor, pero bueno, ya hablaremos otro día de eso. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Bien, bien, hola, buenos días. Muchas gracias otra vez por tenerme por aquí. Un gusto. Platicando de qué podíamos hablar, a mí se me hace que lo principal es la prevención, ¿no? Sí. Y qué mejor prevención que empezar antes de que nazca el bebé, ¿no? Antes de embarazarte, cuando lo estés planeando. Y justo cuando estás embarazada, miren, por eso dicen que este diente fue por Juanita, este por María, este por... Sí. Se puede prevenir, se puede prevenir y muy fácil. Si nosotros hacemos una limpieza dental profesional cada trimestre, o sea, el primer trimestre empezando, el segundo y en el tercero ya antes de dar a luz, podemos bajar hasta 80% el índice de problemas. En el primer trimestre, aunque digan que es un poco delicado llevar... Es que no usamos anestesia. Y eso es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que se puede y no se puede hacer en el embarazo? ¿No? O sea, hay cosas que definitivamente no debemos de hacer y es todo lo electivo. Cuando estás embarazada, no hagan nada de electivo en la boca, lo más importante es el bebé. Hay cosas que por emergencia las tenemos que hacer, pero recuerden que cada vez que hacemos un procedimiento, usamos anestesia, puede haber algo que nos haga también y una infección y entonces ponemos en riesgo. Entonces, en el embarazo, limpiezas, cosas de emergencia, que se rompe un diente o algo así y listo, ¿no? ¿Pero qué es lo que sucede para que se te afloje todo? Mira, Marta, hay cambios hormonales entrandito en el embarazo y estos cambios hormonales se presentan en la boca. Se presentan en la boca con una inflamación de encías. Yo traje esto nomás para explicar un poquito... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una vez que la encía se inflama, esto sube, esto sube y entonces lo que queda es un espacio más profundo entre el diente y la encía, que ya es imposible cepillar. No llega hasta ahí a las ruedas del servidor. Entonces, haciéndolo con una limpieza profesional, te ayudas si se desinflaman las encías. Una vez que se inflaman las encías, empezamos a correr el riesgo, uno, de caries, dos, sobre todo de perder hueso. Sangrado. El sangrado es sinónimo de inflamación de encías y eso, como consecuencia, trae pérdida de hueso. Los dientes están agarrados en hueso. Entonces, si perdemos este hueso, los dientes se aflojan. Y esto lo podemos prevenir con una buena higiene oral, enseñándole al paciente, y por favor, usen cepillos suaves, lo dije la otra vez, y que vayan al dentista, que eviten alimentos que tengan mucho ácido también, por ejemplo. Qué bárbaro, ¿no? Nos dicen, el estado más bonito de la mujer es el embarazo. Otro de los problemas que hay y por qué se pierden dientes es la mujer embarazada a veces tiende a estar apretando los dientes mucho en la noche. Eso te iba a decir en la noche. Exacto. Te recomiendan estas guardas para que no... Una guarda, pero blanda. No usen las guardas duras. De verdad, es como meterse un pedazo de queso. Tiene que ser una guarda blanda, que lo único que haga es que le recomienda a su cuerpo que no esté apretando. El estar apretando constantemente causa inflamación y la inflamación causa pérdida de hueso y la pérdida de hueso, aflojamiento de los dientes. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar muchísimo durante el embarazo, ir con el dentista y estarlo checando constantemente. ¿Hay enfermedades bucales que pueden también interferir en los pequeños, en el nacimiento del bebé? ¿Alguna enfermedad que se le pueda transmitir? ¿Qué sé yo? Cualquier bacteria que esté en el cuerpo cruza por el torrente sanguíneo y eso pasa a la barrera placentaria. Entonces, por eso es importante erradicar la infección de cualquier parte del cuerpo, especialmente de la boca también. A veces como que los han alejado un poco de la parte médica, la boca, y si entendemos que por ahí entran muchísimas infecciones. Donde hay más bacteria, ¿no? Exacto. Entonces, sí tenemos que ponerle mucha atención y si nos cuidamos en el embarazo de no subir de peso para no tener hipertensión, de lo que cuidamos, si no nos cuidamos la boca vamos a tener un problema también. Oye, dime una cosa, Sammy, ¿es hereditario el tema de los dientes? O sea, si mi papá tuvo una gran dentadura, yo también, ¿o no? Bueno, ahí tienes que tomar en cuenta dos factores. Que no nomás fue tu papá, tu mamá también contribuyó a que nacieras. Ah, bueno, sí también. Entonces... Pero, digo, para ver al novio también, porque hay que ver las herencias. ¿Tiene que ver o no? Sí, sí tiene que ver. Definitivamente hay un factor hereditario que predispone a la gente, uno, o a ser más susceptible a la caries o ser más susceptible a la pérdida de hueso. No, hay gente que nunca se lava los dientes y nunca tiene caries. Sí. Y hay gente que se lava y se lava y se lava los dientes y tiene caries. O simplemente la acomodo también, ¿no? Eso es muy importante. La gente a esta edad, entre los 25 y 50 años, todavía se pueden poner brackets, enderezar los dientes y eso es un seguro para el futuro. O si mi mamá es mega dientona y tiene dientes de conejo, perdón, mamá, los podíamos heredar también nosotros, no necesariamente. Los puedes heredar. O dientes separados. Los puedes heredar y lo peor sería que heredaras la boca chiquita de tu papá con unos dientes gigantescos de tu mamá. Hombre, parezca caballo, ¿no? Sí. Yo no dije eso, ¿eh? Luego vamos a parecer caballo. No, yo no dije eso, señora. Yo no dije eso. Es que, bueno, si heredas todo, ¿no? El pelo chino, la estatura, la no sé qué, pues seguramente también, ¿no? Sí, ese es 100%. La de está duro un poco, ¿no? No, no es un poco. 100% heredable del lado del papá o de la mamá. El nervio, por ejemplo, también, que está aquí, justo lo que decías, en medio de los dientes. El nervio, todos los dientes tienen un nervio. Que se para, ¿no? Todos los dientes tienen un nervio. Un prominente. Adentro, adentro. Y hay varios nervios en la cara que también inervan estos dientes, ¿sí? Y con eso, lo último que te quería preguntar era, o sea, la pregunta iba para, en el embarazo, lo que te suceda, ¿se puede transmitir al bebé o no? ¿O ya es...? Sí, claro, se puede transmitir. Puede transmitir una infección, puede transmitir medicamentos y todo. En la recomendación, tres limpiezas durante el embarazo, una en cada trimestre y van a disminuir enormemente la cantidad de problemas bucales que tengan. ¿Cepillo suave y lo dental? Cepillo suave, de abajo para arriba, de arriba para abajo, y lo dental y que los cuide el esposo. Perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Muchísimo gusto. Eso sobre todo, ¿verdad? Muy bien. Pues Luisito, ella está ahí, tú también toma el consejo, la recomendación. Es útil para todos nosotros. Gracias, Alí. Muchísimas gracias. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.